Ya estamos en Santa Lucía. Acabamos de llegar al hotelito y nos estamos relajando un poco aquí en la piscina. Y bueno, queríamos contaros más sobre este lugar, que es un poco más de rollo de playita, vacaciones y esas cosas, y más turístico, que nos apetece. Y además ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque tiene el estuario más grande de todo el continente africano y una biodiversidad increíble con diferentes tipos de ecosistemas. Y además, Santa Lucía es conocida por ser uno de los sitios con mayor cantidad de hipopótamos, que nos apetece muchísimo conocer, que viven en el estuario, pero también nos han avisado de que son muy peligrosos y que vienen a comer por la noche a la ciudad y a robar de las basuras y que tengamos muchísimo cuidado y no vayamos caminando solos de noche, porque te pueden atacar. Que si sales por la noche, mejor en coche. Muchísimo mejor. Sí, y nada, nuestro hotel se llama Vangasi Lodge y bueno, es una absoluta maravilla, nos está encantando. Bueno, según entras, tienes una zona de estar así súper chula y luego cada habitación está diseñada con distintos animales o con un animal así en la pared, bueno, con la cama. Es precioso, nos está gustando muchísimo. Luego tiene wifi, tiene el desayuno incluido, o sea que tiene todas las facilidades, un sitio así de relax y, por supuesto, esta piscinita que nos vamos a meter al agua, pero ya. ¡Buenos días! Estamos en la entrada del parque de Ishimangaliso, que es uno de los imprescindibles para visitar aquí en Santa Lucía. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene 332.000 hectáreas, 8 ecosistemas distintos, dunas de 25.000 años de antigüedad, 526 especies de aves y un montón de playas, tradiciones pesqueras, puntos donde pararse, miradores... Y vamos a visitarlo y os lo iremos enseñando. La entrada son 50 rams por persona, 60 el vehículo y 10 el mapa. ¡Gracias! 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 Esto es el mapa del parque de Ishimangaliso, nosotros hemos empezado aquí en Santa Lucía y ahora estamos aquí en Cape Vidal, pero el parque es muy grande y puede seguir haciendo paradas por toda la costa. Es destacable South Wanna Bay, que es uno de los mejores sitios del mundo para bucear. A nosotros nos hubiera gustado mucho ir, pero no teníamos tiempo. En llegar a Cape Vidal directos desde Santa Lucía son 45 minutos, pero si te enrollas haciendo paraditas, viendo los miradores, yendo a... Rocks... A Misión Rocks, que es una playa muy bonita, pues puedes tardar más tiempo lo que te enrolles. Y nada, nosotros nos vamos a intentar dar un baño aquí y a la vuelta haremos más paradas y de vuelta a Santa Lucía. ¡Gracias! Ya hemos vuelto de visitar el parque de Isimangaliso y darnos un buen bañito en Cape Vidal. El agua estaba buenísima, pero bastante revuelta. Nos hemos llenado de arena, pero nos habíamos quedado muy a gustito. Y ahora estamos en Mackenzie Street, que es la calle principal de Santa Lucía. Aquí es donde están todos los restaurantes, donde se pueden coger los tickets para hacer el paseo en barco para ver hipopótamos, que nosotros vamos a hacer en un rato. Y nada, vamos a ver una bota por aquí, ver las tiendecitas, tomar un de hacer burbecita y algo de pescado. Y ahora nos enseñamos. Ya estamos comiendo, nos hemos pedido una rica y fresquita cervecita y como no, estando en Santa Lucía tenemos que pedir gambas, que son súper típicas de aquí, y unas pizzas riquísimas, que a ver qué tal están. Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en el estuario, en la excursión de los hipopótamos, vamos a ver hipopótamos y cocodrilos, y estamos en un barquito como ese otro de allí, que también está haciendo la misma excursión. Hay barcos de diferentes tamaños, este es el más pequeño, que tiene sólo 15 pasajeros, y se puede acercar un poquito más a los hipopótamos que los barcos grandes, aunque siempre manteniendo una distancia, un poco de respeto. Y nada, pues aquí estamos, viendo a los primeros hipopótamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar a Durban, que han sido un par de horitas conduciendo desde Santa Lucía. La verdad es que hemos salido cuando ya había atardecido, justo al terminar lo de los hipopótamos, y hemos tenido que conducir de noche, pero bueno, no ha sido tan malo como esperaba. Casi todo el rato ha habido carreteras de dos carriles, algunos tramos, sobre todo al principio. Pero bueno, bastante bien, y eso que la gente ahí conduce como locos, y... O sea, aquí cuando hay un coche que va lento y considera que le debes adelantar o que te va a dejar adelantar, pues se sale de la carretera, se pone a conducir, pues igual a cien o lo que sea por el arcen. Y bueno, es un poco extraño, y entonces de repente se ponen dos coches a la par mientras vienen por el otro lado, y me parece un poco peligroso, pero bueno. Todo bien, y luego hay pues gente que se pone en los arcenes a pedir autostop como locos, que eso lo hemos visto durante todo el viaje. Pero claro, a la por la noche no se les veía nada, y me parece también un poco que están talados. Pero bueno. Que todo muy bien, hemos llegado a Durban, y la mala noticia es que nos han llamado y nos han dicho que por el mal tiempo, aunque hace bastante bueno, pero por el viento y no sé qué, que se cancela nuestra actividad de mañana de hacer snorkel con tiburones. Estamos muy tristes. Así que nada, pues mañana intentaremos dar una vuelta por Durban, descansar un poco, que llevamos mucha paliza encima, y otra vez será. Y eso, que ya estamos en el hotelito, que es un hotel que hemos cogido por booking, que nos ha salido por 35 euros, o sea que es muy baratito, y está muy bien, ahora os enseño un poquito, tiene piscina, y lo justo que necesitamos. Esta sería nuestra habitación, como veis es bastante grande, tiene aquí un microondas y para hacerte un cafelito y no sé qué. Y esta es la cama, que ya está Irene ahí un poco muerta, y ahí está el baño. ¡Buenos días! Como desgraciadamente nos cancelaron la actividad con los tiburones, hemos podido dormir mucho, 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 que también lo necesitábamos, y ahora hemos venido a conocer Durban. Durban es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, es portuaria, y es un destino turístico muy popular por su clima subtropical y sus preciosas playas, como podéis ver. Y nada, hemos venido a pasear un poco, a ver qué podemos encontrar, ahora estamos en el paseo marítimo. También vamos a ir a visitar la mezquita, que es muy importante y muy bonita, y a ver qué más cosas nos es esta bonita ciudad, y luego cogemos el avión a Cape Town. Mirad cómo se lo pasan aquí los chavalitos, al lado de la playa, tienen esta piscinilla con unos toboganes aquí, que molan más. Vamos a ver cómo se tiran. Y Rene también se quiere bañar. Pues si la verdad, se dan un poco de envidia, yo también quiero. Las playas de Durban son muy codiciadas por los surfistas, y es que aquí se organizan un montón de eventos de surf al año, como la Quicksilver Pro África. Y además, el agua está llena de tiburones, con lo cual es un poco peligroso meterse, aunque intentan delimitarla con algunas redes para que los tiburones no se vuelen, pero nunca se sabe. ¡Vale, Oscar! Gracias. Veo ahí, Oscar. de Durban al barrio indio y como podéis ver es muy curioso, está lleno de puestos sitios, de gente en la calle, hay un caos total, muchísima doble fila, la gente cruza donde le da la gana, bueno, muy caótico, pero muy curioso también y por aquí vamos a pasar por la mezquita, que es esa de ahí, que es la más grande del hemisferio sur y que puede albergar a casi 4.500 personas en su interior, pero la verdad es que no es muy bonita, está llena de tiendas por abajo, mirad, mirad, madre mía, la verdad es que hay muchísima suciedad, se ve que hay bastante pobrezo también, los edificios son muy decadentes, como muy viejos, hace siglos que nos han pintado, arreglado, y nada, mucho tránsito de gente y de objetos, cosas así están en todas las calles, cada, nada, dos metros, una ciudad bastante curiosa, nada que ver con la playa, donde hemos estado hambre, la verdad. Estamos comiendo una hamburguesita con una cervecita rica aquí en la playa de Durban, y nada, vamos a despedir ya el vídeo, hemos disfrutado un montón de nuestros safaris en el Kruger y en Swazilandia, y una pena que en Durban no hayamos podido hacer lo de los tiburones, pero bueno. Cambiamos de ambiente, cambiamos de ciudad, nos vamos esta tarde a Cape Town a seguir con nuestra aventura, y a ver que nos encontramos por ahí, y si podemos radar con el tiburón blanco que nos morimos de ganas. ¡Hasta luego!